bienvenido colegas a tu canal InfoGenería Civil vamos a continuar con el curso de AutoCAD Civil 3D desde cero esta vez siguiendo con el vídeo número 9 el vídeo trata de creación de superficies de AutoCAD Civil 3D es decir creación de curvas de nivel para ello vamos a verlo de cuatro maneras la primera vamos a utilizar un grupo de puntos desde Civil 3D vamos a también a verlo importando un archivo de puntos csv vamos a hacer curvas de nivel a través de polilíneas de AutoCAD y vamos a hacer una superficie a través de un archivo GANXML estas son las cuatro maneras así que quédate ve el vídeo completo y si te gusta suscríbete a nuestro canal bueno para iniciar yo tengo acá un archivo de la clase número 9 que se lo voy a dejar en la descripción para que lo descarguen y puedan seguir este ejemplo como pueden observar acá estos son puntos que yo importe esto lo vimos en las clases anteriores y he creado un grupo de puntos que también lo vimos en vídeos anteriores que voy a dejárselo acá en la descripción para los que no lo han visto este entonces vamos a crear una superficie a partir de un grupo de puntos entonces hay varias maneras en Civil 3D cómo crear los objetos en este caso superficies podemos ir al tool space a prospecto y aquí donde dice surface del derecho y nos aparece una opción de creación de superficie o bien podemos seguirnos acá al menú donde dice surface damos clic y nos aparecen las opciones de creación edición y hasta las etiquetas y tablas de superficie también aparecen las utilidades como volúmenes y para cuencas y otro tipo de operaciones que podemos hacer con superficie o también recuerdan que uno de los vídeos creemos accesos directos y conoces eso directo para creación de para importación de puntos o creación de puntos y para superficie en este caso igual podemos dar clic y nos aparecen las opciones desde creación yo voy a hacerlo a partir del tool space voy a ir a prospecto de superficie voy a crear clic derecho y aquí me aparecen tres opciones de creación de superficies la primera es para crear una superficie normalmente en Civil 3D que esta es la más común puedo crear superficie a partir de archivos DEM o formatos DEM que éste es es un modelo digital de elevaciones o puedo crearlo a partir de una superficie TIM que es una superficie de una red de triangulación irregulares para ver para entender un poco mejor esto veamos esta imagen esta de acá es una superficie DEM que por sus siglas en inglés significa digital elevation model en español es un modelo digital de elevaciones como ustedes pueden observar acá esta es una superficie un modelo digital que ustedes pueden utilizarlo para crear superficie en Civil 3D cómo hacerlo sencillo vamos aquí en el tool space perfecto surface clic derecho y crear desde dentro acá nos va a pedir que busquemos el nombre del archivo que nosotros tenemos ese modelo digital de elevaciones pueden ver los formatos y ustedes seleccionan y la pueden crear o también pueden hacerlo a través de de la otra opción que les decía es una superficie TIM que es una red de triangulaciones irregulares como pueden ver acá están las curvas de nivel y hay triangulaciones entre todos los puntos de levantamiento entonces ustedes pueden si tienen un archivo en este formato ustedes pueden crear su superficie pero lo más común en Civil 3D es iniciar por acá vamos a dar creación de superficie acá ve que nos sale una ventana que acá nos pide el tipo de superficie de Civil 3D entonces acá nos salen cuatro opciones la primera opción es una superficie por una red de triangulaciones irregulares esto quiere decir que con nuestros puntos de levantamiento se van a formar triangulaciones para poder ir modelando el terreno y por acá en propiedades tenemos la información y acá tenemos los valores siempre en la primera opción aquí te va a pedir que pongas un nombre de la superficie como la quieres llamar una descripción y un estilo de curva de nivel igual como lo vimos en la parte de puntos esto es muy común en Civil 3D toditos los objetos en Civil 3D tiene un estilo un estilo de presentación y un estilo de cálculo este de acá es el render para cuando queremos renderizar este nuestro modelo a ver el material como se puede ver entonces esta de acá la segunda opción que dice grid surface este es para hacer una superficie utilizando parámetros de grillas o sea espacios cuadrículas esta de acá es para calcular volúmenes utilizando superficie en cuadrículas o grillas utilizando una superficie de base y una superficie de comparación para calcular volúmenes superponiendo dos superficies con sus respectivos factores de corte y factores de relleno igual para calcular volúmenes de superficie con triangulaciones regulares igual necesitamos colocar los estilos los nombres descripciones estilos y una base una superficie base y una superficie de comparación con sus respectivos factores de corte y relleno pero en este vídeo nosotros vamos a utilizar lo que es la superficie por triangulaciones irregulares entonces nosotros vamos a seleccionar esta primera opción vamos acá donde dice nombre vamos a colocarle un nombre vamos a ponerle superficie topografía 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 aquí en la descripción esto en descripciones te pide datos para cuando se civil 3d tiene opciones de elaborar informes entonces cuando tú desees opción autocad te presenta el nombre de tu superficie las descripciones y otras variables que vamos a configurar para que tú tengas tu memoria de cálculos entonces acá vamos a ponerle superficie a partir a partir de grupos de puntos con el estilo como les dije este estilo lo tienen todos los objetos en civil 3d igual como cuando hicimos con los puntos y las etiquetas entonces estos estilos de curvas quieren decirte que a cuanto cada cuanto el equidistancia de las curvas mayores y las curvas menores en este caso aquí hay estilos predeterminados que atrae el civil 3d por defecto que hay aquí por ejemplo lo que dice curvas 1 metro y 5 metros esto quiere decir que las curvas menores van cada metro y las curvas mayores van cada 5 metros entonces nosotros vamos a dejarlo así con este estilo predeterminado luego en otro vídeo vamos a ver cómo se configura cada uno de estos estilos para que podamos tener una presentación excelente de nuestros trabajos vamos a usar aquí ok con el material vamos a verlo aquí global ok y luego vamos a ir editando cada una de estas opciones que nos da el civil 3d también puedes cambiar aquí la capa de la superficie aquí por defecto si el 3d la pone en una capa que dice topo tú puedes crear una nueva puede crear una nueva acá darse aquí new y puedes crear una nueva capa así que diría por lo menos topografía topografía y esto de acá es para poner prefijo a la capa o sufijo a la capa pero nosotros vamos a dejarlo así nomás vamos a dar ok y vamos a dar ok acá como pueden observar que en el tool space acá aparece ahora un signo más esto significa que hay más información al desplegar en superficie ok entonces aquí hasta la superficie que acabamos de crear el formato superficie este es el nombre que nosotros le colocamos sub topografía ok vamos a ir desplegando acá vamos a ir desplegando acá y vemos que tiene más información vamos a irnos acá donde dice definition vamos a ver si no más y acá vemos como esto es un árbol de civil 3d de verdad vemos que el menú dice superficie está una superficie que se llama sub topografía y aquí siguen las opciones entonces todo esto es lo que de definición es como se pueden crear las copas de nivel o lo que se puede lo que se puede herramienta que se pueden utilizar esta de acá es para hacer bordes o sea crear bordes en toda la superficie de 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 la superficie o crear solo un espacio de la superficie 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 a través de polilíneas esto vamos a verlo en este mismo video y esto de acá como le aplicaba modelos digitales de elevación esto es por objetos del dibujo este es para editar nuestra superficie que es para agregar líneas de triangulaciones, moverlas borrarlas, agregar puntos, etc. y estas son las opciones que puedes crear también curvas de nivel, por ejemplo aquí puedes crearla a través de un archivo CSV, un archivo DXT, un archivo de importación de puntos y esta es la primera opción que nosotros vamos a crear vamos a crearla a través de un grupo de puntos entonces ya tengo creada mi superficie pero ahora voy a agregarle información que para agregar información voy a darle acá agregar y como ya tengo mi grupo de puntos yo voy a asignarle mi grupo de puntos voy a darle a aplicar y voy a darle ok ahora veo como se me creó mis curvas de nivel estos estilos de separar de equidistancias de curvas se pueden modificar luego se pueden rotular las curvas de nivel cambiar los colores de las curvas mayores curvas menores y y muchas cosas más que no serán útiles en nuestro proyecto pero por ahora lo que vamos a ver es cómo se crea la superficie de varias maneras también si no te gusta ver los puntos vamos a al grupo de puntos vamos a propiedades y damos ningún estilo de punto ni una etiqueta de punto y vemos que solo no está nuestra curva de nivel podemos darle clic izquierdo y ustedes pueden ver que es una sola identidad de Civil 3D todas las curvas son un solo elemento si le damos si seleccionamos la curva de nivel y damos clic derecho vamos acá a esta opción vamos a poder ver nuestra curva de nivel si cambian acá ven que una forma conceptual aquí pueden ver cómo es la topografía de nuestro terreno pueden ver que por acá hay unas depresiones por acá hay unas unas elevaciones podemos poner la que se vea la triangulación por acá ven que recuerden que nosotros teníamos una carretera que pasaba por el centro entonces ahí está nuestro levantamiento estas son maneras de cómo ver si nuestro terreno si nuestro levantamiento tiene fue bien hecho y se asemeja a la realidad vamos a cerrar esto por acá seguimos en Civil 3D otra cosa importante recuerden que esta es la primera forma faltan tres formas más recuerden que nosotros ya aprendimos en un video cómo georreferenciar nuestro archivo entonces vamos a irnos al Toolspace a configuración Settings vamos a seleccionar el archivo vamos a darle clic derecho editar configuraciones de dibujo y vemos que en este archivo ya está configurado el Datum que tenemos es la UTM WGS84 y la zona UTM es la 18S si en este caso ustedes van a iniciar desde cero pueden poner estos datos con estos mismos puntos para georreferenciar una vez que tenemos esto ven esta ventana de acá esta pestaña de acá damos clic aquí y podemos agregar un mapa mapa esto igual está en videos anteriores de este mismo curso para los que no lo han visto y vemos cómo está mi terreno es una realidad esto significa que está bien co-referenciado y ya no tiene problemas con la ubicación de mi terreno entonces ya esta es la primera parte la primera manera de crear la curva de nivel ahora vamos a crearla a través de un archivo de puntos para eso vamos a crear la superficie a través de un archivo de puntos si te gusta este video suscríbete a nuestro canal entonces vamos a empezar vamos a abrir un archivo nuevo recuerden que vamos la mejor manera de abrirlo es una plantilla original de civil 3d la métrica abrimos vamos a ir a prospecto en prospecto vamos a superficie recuerden vamos a crear una superficie vamos a crearla a partir teamsurface recuerden esta es la mejor manera de crear superficie las otras opciones las veremos en videos más avanzados vamos a crear superficie con puntos vamos a ponerle superficie desde puntos acá podemos elegir cualquier estilo que queramos luego vamos a modificar y acá seguimos colocando el globo damos ok ya hemos creado la identidad de superficie ahora recuerden que nos vamos a ir a cada definición y vamos a agregarle información para que se creen las curvas de nivel entonces vamos a crearla a partir de un archivo de puntos entonces vamos a clic derecho agregar y recuerdan que esta ventana es muy familiar cuando importamos los archivos de puntos en los videos anteriores esto ya lo saben hacer vamos a agregar archivos yo acá tengo mi archivo csv lo voy a abrir y yo lo tengo que está en un formato separado por coma y que es el punto la coordenada norte este le va a ser en la descripción voy a dar ok y voy a darle zoom expand y ya tengo mis curvas de nivel desde un archivo de puntos estos pueden utilizarlo crear la superficie desde esta otra manera bueno llevamos dos vamos a crear la tercera forma la tercera forma para crearlo es cuando nos dan unas curvas de nivel en este caso acá tengo un archivo que me ha mandado de curvas de nivel supongamos que el arquitecto o el otro ingeniero me mandó las curvas de nivel y él me mandó este archivo y este archivo yo veo que este archivo es de autocad se recuerden que si yo selecciono solo me selecciona una polilínea entonces esto no es una superficie de civil 3d para que civil 3d pueda calcularse volúmenes pueda hacerte perfiles pueda calcular elevaciones tiene que ser una sola identidad tal y como la hemos creado anteriormente si seleccionamos se selecciona toda la entidad completa entonces acá ya nos damos cuenta que este es un son polilíneas esta configuración tenemos que revisarla por ejemplo vamos a poner MO propiedades vamos a seleccionar una curva y acá podemos ver que esta curva tiene elevación dice que su elevación es de 222 si seleccionamos otra curva vemos que tiene su elevación 186 entonces civil 3d lo que va a hacer es agarrar todas estas curvas y crear una superficie con todas esas elevaciones de esas polilíneas para ello nosotros como este es un archivo que viene en una plantilla de autocad a mi no me conviene hacerlo venir acá al toolspace prospector y crear la superficie a mi me conviene crear un archivo nuevo que es lo más indicado que yo les recomiendo archivo nuevo con la plantilla original de civil 3d le damos abrir la plantilla tenemos la plantilla vacía civil 3d vamos a irnos a la curva de nivel de autocad vamos a seleccionarlas todas vamos a darle control c para copiar vamos a irnos al archivo nuevo vamos a irnos acá home aquí donde dice pegar vamos a pegar por coordenadas originales vamos a dar clic acá vamos a dar zoom extend y aquí ya tenemos en nuestro archivo con la plantilla civil 3d original ya tenemos la curva de nivel desde autocad ahora si ahora estoy con mi plantilla de civil ahora si voy a crear la superficie entonces vamos prospector superficie creación de superficie y voy a ponerle aquí mi nombre de la superficie entonces voy a ponerle acá superficie top acá en la descripción voy a ponerle superficie desde curvas de autocad con un estilo recuerden que pueden elegir lo que ustedes quieran y aquí con el renderizado igual vamos a dar ok y se creó nuestra superficie sin embargo recuerden que todavía no es una solentidad tenemos que agregar la información siempre desplegamos acá desplegamos acá en definición y ahora nos vamos a ir a control en control vamos a darle agregar ya podemos ponerle un nombre curvas de nivel estos valores vamos a dejarlos así por defecto más adelante veremos qué significa cada uno vamos a darle ok por acá y acá nos pide seleccionar las curvas entonces vamos a seleccionar todas las curvas vamos a dar enter y ya nos reconoció las curvas de nivel ahora sí si yo puedo seleccionar acá ya veo que es una solentidad de civil 3d y acá ya me reconoce aquí dice tin surface subtopo como yo coloque el nombre ok ahora de esta manera interesante es cuando tu cliente te manda curvas de nivel así en autocad y tú quieres procesarla en civil 3d esta es una de las maneras correctas así que recuerda compartir este video suscribirte a nuestro canal y veremos la última la última manera de cómo crear una superficie acá en civil 3d vamos a hacer un archivo nuevo acá recuerden un archivo nuevo yo recomiendo siempre utilizar la plantilla original para evitar errores acá tenemos la plantilla original y les dije que vamos a crearlo a través de un archivo lan xml este archivo lan xml me lo han pasado otro colega en ese formato pero para yo utilizarlo en civil 3d yo tengo que hacer esto voy acá a insertar y acá donde dice lan xml clic acá busco mi archivo este siempre va a tener la extensión punto xml entonces yo tengo mi superficie por acá voy a abrir acá me piden todos los parámetros de importación voy a darle ok y acá me ha importado mi superficie reconocida por civil 3d si yo selecciono me reconoce aquí subtopo y vemos que todas las curvas están seleccionadas si me voy acá y veo como tiene el nombre también se me creó mi superficie y tiene su nombre entonces esta es la cuarta manera de como crear superficie en civil 3d pueden haber otras opciones pero estas son las más importantes y estas son las que ustedes tienen que aprender recuerda seguir con este curso para aprender vas a aprender mucho con este curso comparte todos estos vídeos comenta comenta en youtube y suscríbete a nuestro canal